Charles, realmente tienes que aprender a abrir termas. Es difícil ver dónde estás parando un tema. Eso es algo bueno. Intento atenerme solo a los hechos y cosas que he analizado hasta cierto punto donde me siento cómodo diciéndolo. Realmente no voy y digo, oh, bueno, es lo que yo creo en crudo y vos debes creer esto también. Solo trato de decir, bien, aquí es donde está. Todas las cosas en la vida son matizadas y complicadas. Hay más que la historia y la opinión de una persona. La realidad es que la sabiduría y la verdad toman tiempo para llegar. Y ese es el milagro de la edad. Sabes, la edad toma juventud de vos. Te debilitas y empiezas a tener más dolores. Yo tengo una gota increíble. Y Dios crea problemas a veces. No tenía eso cuando tenía 20 años. Pero por otro lado tengo mucha más sabiduría que cuando tenía 20 años. Así que pierdes algo, pero ganas algo. Y creo que más gente necesita reconocer eso.